Ministerio del Interior De parte de la Policía Nacional se dan las siguientes estadísticas A nivel de homicidios hubo un incremento de 0 a 2 en este feriado De robo a personas se redujo de 3 a 0 en este feriado Robo a domicilios también hubo un incremento de 2 a 6 Ahí hemos logrado identificar algunos distritos y algunos circuitos en los cuales estamos trabajando Con Policía Nacional, con Intendencia de Policía y con algunas otras instancias Con la finalidad de poder reducir esta estadística que se encuentra elevada En el caso de Cuenca y la provincia de Lazoay Ya se están tomando algunas acciones Hoy en la mañana tuvimos la posibilidad de tener una videoconferencia Con el señor Ministro del Interior Con la finalidad de que se puedan incluso movilizar algunos equipos especiales Con la finalidad de atender esta incidencia en el ámbito delictual Tenemos también a nivel de robo de locales comerciales Se mantiene de 1 a 1 en el año 2015 versus el 2016 Robo a vehículos de 0 a 1 Motocicletas no se registran, asaltos de carretera no se registran Accesorios de vehículos logramos reducir de 6 a 1 Se logró recuperar 5 armas de fuego en este feriado Por parte de Policía Nacional Y se realizaron operativos ordinarios Son 305 operativos en la provincia de Lazoay En cada uno de sus cantones versus 92 del 2015 También se informó que se han logrado las detenciones De 12 personas en el 2016 Versus 2 personas que se detuvieron en el 2015 Esto en lo que tiene que ver con las estadísticas que maneja la Policía Nacional Para el dispositivo de Semana Santa Se contó con 670 personas Entre efectivos policiales y oficiales para el feriado de Semana Santa Ministerio del Interior